Cerca de medianoche se logró normalizar el tránsito en el túnel semidey luego de un arduo trabajo tras volcar el container que transportaba cubiertas, quedando el camión cerrando totalmente el túnel. Mucho despliegue de operarios y máquinas para lograr sacar tanto el camión como el contenedor de dicho sitio. ¿Cuánta gente tienen que morir? Decime, vos sos vecino acá. Sí. Permanente de madrugada es imposible dormir acá. Que toman esto como si fuera una autopista de carrera, no sé, aceleran acá en el túnel y esto constantemente se golpea. Acá parece que hay una rambla cuando sube esto. Imposible de dormir. Y no hay una señalización que diga a los conductores que le diga qué velocidad podrían circular para no. Y bueno, acá está el resultado. La Policía Municipal de Tránsito coordinó tareas para agilizar el tránsito que por momento se volvió bastante ágil con circulación de enormes camiones. A partir de las 19 y 15 por ahí estamos en el lugar y ya se retiraron la carga que tenía el contenedor. Ahora las empresas se están encargando de tratar de levantar el contenedor para llevarlo. Bueno, es mucho curioso. Mucho curioso. Pero tenemos cubierto la parte de entrada del túnel para que la gente pueda desviar. Se van por Trachaco hasta Teniente Villalba, que es el camino viejo de antes. Mando Yupecuay y salen otra en Semidei para dirigirse con dirección sur. ¿Qué es lo que originó este accidente? Según manifestación del conductor, una camioneta se le cruzó por el camino y eso le hizo perder el control del vehículo. Agarró la pared del túnel y eso ocasionó que el contenedor vuelque. La presencia de curiosos marcó preocupación por si sean atropellados por algún vehículo que circulaba por la única vía habilitada tras el suceso. ¡Gracias!